Estimadas senadoras nacionales de la República Argentina, señora María Victoria Huala, diputado nacional, Massimiliano Ferraro, presidente de la coalición cívica y diputado nacional, Santiago Espín, representante nacional de la República Oriental del Uruguay, señor Pablo Viana, diputado de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Becario de Taiwán, señor Luciano Bucachó y estimados miembros de la asociación, presidente de la democracia global, doctor Fernando Pedroza y presidente de la Federación de Argentina de Enfermería, presidente Rubén Lastra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de Vega de Taiwán de 2023 en representación del gobierno de la República de China, Taiwán. Quiero agradecer a todos por participar y compartir esta tarde con nosotros. Me comprase anunciar que este año rompimos un record histórico porque un total de 49 pecarios, cantitados, obtuvieron las becas de estudio en idioma de chino mandalín y también estudio de carrera, posgrado y posgrado y posgrados y también becas de investigación, de estudio de Asia-Pacíficos, becas de curso de capacitación técnicas, estudiantes, profesores y profesionales de entre 18 a 50 años provenientes de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Jujuy, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe también y otras provincias tuvieron y tendrán la oportunidad de comenzar una aventura personal y profesional en Taiwán. Incluso unos estudiantes de la Universidad Argentina de la empresa UATE formaron un grupo de estudios para viajar juntos a Taiwán y aprender el idioma chino mandalín en el enero de próximos años. Estoy convencida de que será una nueva experiencia que le permitirá explorar posibilidades que tal vez nunca supieron que existían y contar con nueva perspectiva de carreras y con experiencia intercultural única. Los felicitamos por haberse convertido en miembros de los programas de Vega de Taiwán, ya que fueron elegidos entre los mejores y más brillantes jóvenes que Argentina tiene para ofrecer. Por lo tanto, les pido un fuerte aplauso para los becarios de la Vega de Taiwán de 2023. Cabe destacar que el gobierno de Taiwán, con el objetivo de promover el intercambio cultural y educativo entre Argentina, Taiwán y Uruguay, ofrece una amplia diversidad de becas de estudios superiores y también de idiomas de chino mandalín. Y también proporciona diferentes cursos de capacitación técnicas que abarcan diversas temáticas, por ejemplo, salud inteligente, ciudad inteligente, agrotecnologías, energía verdes y economía circular entre otras disciplinas, a fin de compartir las experiencias de Taiwán y también permitir que los países amigos dinamicen sus economías y capaciten a sus recursos humanos de una manera sostenible. Hasta la fecha, más de 120 argentinos y uruguayos han recibido las vegas mencionadas y más de 220 argentinos y uruguayos han participado en los dichos cursos, talleres de capacitación técnicas. Y muchos de ellos ahora están sirviendo en posiciones importantes, tanto en el gobierno, también en el sector privado. Y queridos amigos, yo también quiero aprovechar esta ocasión para compartir una buena noticia con ustedes, que con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y también incentivar a más jóvenes argentinos a cumplir sus sueños de conocer y estudiar en Taiwán, los integrantes de la comunidad taiwanesa en Argentina, el señor Holm y Fernando Holm y su señora Ana Wang, que a través de su fundación filantrópica China Pass, financiarán dos boletos aéreos de ida a Taiwán para los futuros beneficiarios de la venga de Taiwán de 2024. En nombre del gobierno de Taiwán, quiero expresar nuestros sinceros agradecimientos a la fundación por su generosidad, por su apoyo a los jóvenes argentinos, por su apoyo a la beca de Taiwán. Muchísimas gracias. Y les pedimos también a todos que nos ayuden a difundir estas buenas noticias entre estudiantes argentinos para motivarlos a aprovechar esta oportunidad. Distinguidos invitados, una vez más, manifiesto mi gratitud a ustedes por participar en la presente ceremonia para quienes viajarán a Taiwán. Quiero que tengan una presentación estadística y un aprendizaje fructífero en Taiwán y que puedan aprovechar esta instancia para ampliar sus horizontes, para cumplir sus sueños y así como para contribuir el crecimiento de su país. Y para quienes ya regresaron de Taiwán acá, espero que en algunas oportunidades puedan volver a esta maravillosa isla se llama Taiwán. Muchísimas gracias a todos.